Ya hemos expresado nuestro repudio, creemos que esta medida que parece que ahora se ha dado marcha atrás de parte del municipio que consistía en secuestrar los animales, los caninos de la vía pública creemos que fundamentalmente el repudio nuestro se basa en que no es la solución y pone en riesgo la integridad de todos esos canes que van a ser secuestrados porque el municipio no tiene ni espacio ni mucho menos destinaría dinero para contener esos animales así que el destino presumíamos que era más que incierto Ahora la comuna salió a decir que solamente va a trabajar con los animales peligrosos es decir, con los perros peligrosos, ¿cuál sería el criterio para determinar esto? La mayoría de los perros que están en situación de calle han tenido dueños por lo tanto la responsabilidad de esa situación son los dueños nosotros descartamos la denominación de perros peligrosos los perros tienen una conducta resultado de una educación y una contención igual que las personas cuando una persona se educa y se cría en un ambiente de agresión y maltrato seguramente su comportamiento va a ser ese, su respuesta va a ser una respuesta cargada de agresividad y el perro es igual por lo tanto no queremos caer en esa denominación de perros peligrosos los perros que están en el centro en su mayoría son perros comunitarios muy buenos no son agresivos si el municipio necesita salir a decir que va a secuestrar de la vía pública a los perros peligrosos habría que recordarle al municipio que hay una ordenanza vigente de más de 15 años en la que autoriza al municipio a secuestrar a los perros que puedan constituir un peligro o que hayan mordido una persona o que hayan provocado una lesión si no hay nada nuevo lo que me parece es que el municipio debería a esta altura convocar a las partes que están abocadas a la problemática canina para diseñar una estrategia con respecto a esta problemática cosa que nunca ha hecho ¿entendés que los perros son un problema para las personas que están en el centro generalmente? no, los perros en la vía pública constituyen un problema en la sociedad porque aparte develan una sociedad abandónica la gente que cuida a sus animales, los perros no terminan en la vía pública porque no están solamente en el centro los perros cuando uno va a los barrios, hay perros en la vereda, en las calles, en los espacios verdes la ciudad está llena de perros abandonados nosotros aunque suene duro como a PANI sostenemos que la castración debe ser obligatoria ¿la situación de los perros callejeros se agrava cuando hay momentos de crisis? sí, totalmente la gente larga a los perros porque no les puede dar de comer y esto recién empieza o sea, nosotros vemos cada vez más animales sueltos porque la gente los deja andar y buscando comida ok, entonces